muy buenas a todos veréis todos estos componentes electrónicos que están aquí montados sobre este bastidor de electrónica del automóvil son los que hay aquí dentro dentro del regulador del alternador el regulador tiene la misión de controlar la tensión en la red de baja tensión del vehículo los 12 voltios bueno su misión es impedir que supere los 14 voltios el fabricante los ha cogido todos y los ha integrado en ese dispositivo ha puesto dos escobillas y va a mandar una corriente a la bobina inductora para controlar esa tensión de salida del alternador aquí en esta práctica hemos sustituido esa bobina inductora por esta bombilla y el otro componente que no aparece en el regulador es este potenciómetro bueno ahora veremos esto porque se ha puesto el principales o los principales componentes que forman el regulador son el diodo zener que va a estabilizar la tensión de salida bueno ataca su con la corriente o la otra vez se ataca a la base de este transistor y tenemos también el conocido montaje darlington que a su corriente de salida ataca a la bobina inductora del alternador a lo largo del vídeo vamos a poner esto en funcionamiento y vamos a estudiar un poquito más aquí que pasan con las corrientes de manera práctica comenzamos ya tenemos en pantalla el circuito que hemos montado y que tenéis que montar está bueno antes de empezar como en el entrenador no había resistencia 2 resistencia de 470 ohm se ha sustituido por dos en paralelo de un acá que bueno viene a ser casi lo mismo a ver tiene por un lado también como hemos dicho por otro lado la bombilla es la que hace las funciones de la bobina inductora en la bobina del roto y luego tiene una parte de potencia en montaje de arlington que ya hemos hablado de él en otros vídeos bueno que está formado por estos dos transistores y se supone que esto es la tensión del alternador una vez rectificada y a la salida que bueno va a oscilar entre 14 entre bueno aproximadamente 14 voltios y 13 van el 13 con 9 voltios el fenómeno de la regulación también está explicado en otro vídeo vale una corriente una parte de esta corriente va a pasar a través de este divisor de tensión llegará a atacar a la base del a ver hasta atravesará el diodo senes de 5,1 voltios detrás atravesará la base del transitor 1 supongamos que inicialmente por ejemplo la tensión es de 13 con 8 voltios por ejemplo en estas condiciones esta corriente de base es bastante débil el transistor 1 está en corte por lo tanto la tensión en el colector la tensión en el colector es alta esto va a hacer conducir al par darlington y le habrá una corriente bastante grande que bueno iluminará en este caso la bombilla pero si fuese en el alternador pues estaría alimentando a la bobina inductoras haciendo crecer el campo magnético y por tanto la tensión a la salida del alternador quiera que esta corriente está alimentando la bobina inductora pues bueno la tensión va a subir va a subir hasta la tensión de tarado supongamos que son 14 voltios bueno pues esta tensión en este punto a través de las corrientes del divisor de tensión este bueno va a subir va a subir la tensión en este punto va a hacer que el cn conduzca y el transistor tr 1 va a pasar que estaba en on pasa estaba apagado en off pasa en este caso la tensión en este punto va a bajar y el darlington el par darlington va a pasar al corte por lo tanto ahora la corriente de excitación cae a 0 amperios 0 amperios y la bombilla deja de lucir ya una vez alcanzada esta tensión de 14 voltios al dejar de lucir se va a repetir el proceso la tensión va a bajar otra vez y todo el proceso vuelve a comenzar a ver una última aclaración una aclaración este potenciómetro hace las veces de la carga en el alternador es decir por ejemplo si ponemos el aire acondicionado pues bueno hay más demanda de corriente y el alternador pues bueno genera más campo magnético o el campo magnético el máximo para que suba la tensión nosotros en este montaje práctico no tenemos esa posibilidad por lo tanto variando la posición del cursor de este potenciómetro pues hacemos jugamos como si fuese la carga del alternador bueno por último decir que fijaos aquí hay una corriente a través de r7 y p5 en nuestro caso hemos utilizado un potenciómetro multivuelta esta corriente que es ajustable en función de la posición del cursor del potenciómetro es la que nos va a permitir seleccionar o ajustar la tensión de corte del regulador nosotros hemos puesto en este ejemplo 14 voltios pues bueno el fabricante ya lo que decida pero más o menos ahí andan las cosas seguimos venga pues vamos a probar nuestro circuito esto no va a hacer nada en especial nada más que la bombillita se va a encender o apagar en función de que la tensión de salida del alternador si es de 14 voltios la bombilla se apaga es decir no llega corriente a la bobina inductora y si es inferior a 14 voltios la bombilla se encenderá llegará corriente a la bobina inductora el tiempo que esté encendida hará que la tensión a la salida del regulador por así decirlo del alternador aumente en ese caso volveremos a apagar la bombilla aquí somos nosotros los que jugaremos con el potenciómetro para simular esas subidas y bajadas de tensión y hay que medir unas unas tensiones y unas corrientes o lo dejaré en la práctica en el enlace todo lo que hay que hacer y la descripción y venga vamos a probarlo vale lo ponemos en marcha inicialmente la bombilla está encendida está llegando corriente a la bobina inductora hasta que se alcance los 14 voltios de extensión de salida del alternador si jugamos con el potenciómetro pues podemos ver que efectivamente se apaga de acuerdo en este caso ya no llega corriente ahora ha llegado un poquito no llega corriente a la bobina inductora y por lo tanto en la tensión a la salida del alternador baja hasta los 13 con 9 momento en el cual bueno veremos que si seguimos girando ahí se enciende un poquito bueno según la posición del cursor del potenciómetro veremos que se enciende la bombilla o no para subir o bajar la tensión a la salida del regulador continuamos pues nada más espero sirva para comprender el fenómeno de la regulación recuerdo que en un vídeo anterior ya lo vimos en un regulador electromagnético como lo hace como lo hacía y para comprender el funcionamiento del regulador eléctrico electrónico del alternador nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo